Se vienen 4 de Ecuador. Mosquera 1, buscando a Baleón, Bale, Bale, Bale. Va Baleón, 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 Baleón. Picando, Baleón, Baleón, Baleón. Va el 7, se levanta la cabeza, espera. Sale el arquero, el remate, el arco solo, 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 solo. Le pegó, gol, cubi, gol. Gol de Ecuador, cubi. Ecuador 1, Perú 0, la sorpresa, cubi. Ahí quedó, adentro. Pegando la rosa, cayó el gol. Gol. Gol de Perú. Aseguró la rosa, sobre 47, tiempo adicionado. Perú 1, Ecuador 1, quedó golpeado al arquero.